Sí, sabes que ya llevo rando mirándote Tengo que hablar contigo hoy Vi que tú a mi lado ya estabas llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres en mi mano y yo soy en metal Me voy acercando, voy a mandoblar Solo con pensarlo se hace un little pulso Oh, yeah Ya, ya me está costando más del olor más Todos mis sentidos van viendo más Estoy aquí tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero encender tu cuello despacito Y acá que te llegan cosas al oído Vela que te entiendes si no estás conmigo Despacito Quiero encender tu cuello despacito Tengo las paletas en tu laberinto Voy a ser de tu cuello perdón en manuscrito Sube, 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 sube Con esa destreza Con esa destreza Venga la malicia con delicadeza Pasito, pasito Sube, 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 sube Dono manuscritos Sube, 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 sube Quiero ver un lado, pero quiero sentir limón Que las tienes a mi boca Tus regales favoritos Favoritos, favoritos, baby Desde el mes de previsado, son este polico Hasta por abacar tus gritos Y el convenio es tapero Despacito Vamos a la luna, playa en Puerto Rico Hasta que las todas escritas me ha bendito Vela que mi sitio se quedé contigo Pasito, pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito, poquito Me sirve hasta mi boca Tus regales favoritos Pasito, pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta por abacar tus gritos Y el convenio es tapero Despacito